Máestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron un bloqueo en las principales plazas de la ciudad de Oaxaca, esto como medida de presión para que los gobiernos federal y estatal accedan a entablar una mesa de diálogo con la dirigencia de esta gremial y asimismo manifestar su rechazo a la reforma educativa. Los docentes que participaron en el bloqueo de plazas son de la Costa en Plaza Bella, de Valle Centrales en Plaza del Valle, de La Cañada y Tustepec en la Macroplaza y profesores de la Mixteca en Plaza Cristal. Cabe mencionar que en su mayoría son normalistas los que participan en el bloqueo de Plaza del Valle. Por lo anterior, algunas otras plazas y centros comerciales permanecen cerradas, generando importantes pérdidas. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.